Creo que ahora más que nunca las administraciones públicas debemos trabajar unidas para que la Comunidad de Madrid cumpla con los requisitos sanitarios que hagan posible que avancemos en la desescalada y podamos por tanto iniciar la reactivación económica. En esta línea hoy he mandado una carta tanto al consejero como a la presidenta de la Comunidad de Madrid para ofrecerle la colaboración del ayuntamiento en todo lo que tenga que ver con la salud de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Les he comunicado que estamos dispuestos siempre que la Comunidad de Madrid como autoridad sanitaria lo considere oportuno a comprar los test rápidos de diagnóstico de COVID-19 para todos los fuenlabreños y fuenlabreñas y que sea la Comunidad de Madrid la que haga estas pruebas en los centros de atención privada de la ciudad y siempre bajo la supervisión del servicio madrileño de salud. Es momento de unir y no de dividir. La Comunidad de Madrid siempre va a encontrar la colaboración del gobierno de Fuenlabrada si es para trabajar por la salud de las personas y la recuperación de la actividad económica.